Música Hola amigos de Youtube Estamos en un nuevo video Y en este video Vamos a jugar a Poké Slender 2 Slimy Dream Que Y Y es un juego de Hace mucho tiempo en el canal Subí un juego que se llama Poké Slender Y lo tuve que eliminar Porque me salió muy mal el video Y vamos a hacer una serie De este juego que se llama Poké Slender 2 Verde Mocoso Que es una parodia Del Pokémon Verde Hoja Y bueno Bueno esto Es una nota Y está en inglés Y vosotros si queréis saber un poco Más o menos la historia Pues tenéis que Que traducirlo en Google Porque a mi no me apetece mucho traducir Y además No sé mucho de inglés Y bueno vamos a continuar Bueno Ah vale ya Poké Slender Slimy Green Inversion Vamos a darle a Start Rain Tips Presión la tab S5 Para guardar el juego Vale Creo que me he enterado No lo escucharéis muy bien El juego Porque estoy grabando Con SkinCatsomatic Bicicleta Bicicleta Vale Vale Que petao me va el juego Bueno Mejor Voy a darle al F5 Para guardar Vale Se ha guardado Y Vengo en un momento Y bueno chicos Ya ha vuelto Y vamos a cargar partida Y A ver que cargue Porque es que me iba Muy 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 petado Y tenía que Bajar un poquitín Los gráficos Espero que ahora Me vaya mejor Vamos Carga Maldito juego Tengo varios vídeos Para subir Pero subiré Solo este Y ya es otra vez Vale Ya me va un poco mejor Bicicleta Vale Igualmente va un poquitín petado Todo hay que decirlo Todo Todo Vamos a correr Vaya manera de correr Que se mueve un montón La esta La interna R decía algo de Anda Parece que esto es para ver de lejos Medio cerca Y esto Cerca Pero por ejemplo No veo el banco de allí Y aquí Y aquí sí que lo veo Y aquí más o menos Pues lo dejaré así Vale Aquí hay un camino Vale Tengo que recoger Seis pokebolas Seis notas Estamina Estamina No sé qué es Batería Y sanidad La batería será de la linterna Y no sé cómo Ponerla Anda mira Estamina es de correr Vale 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 Bueno Vamos por aquí No por aquí no hay camino Sí Aquí 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 Me gusta más esta versión Y como veis El cielo está verde Por eso se llama verde Verde mucoso Lo probé un poco Y creo que te sigue una bola Como en todos los Poké Slenders Que creo La bola rara Por eso es cuando Coges la primera Poké Ball No sé si ir para allá No mejor no Sigo por aquí Y cada capítulo Será de De 15 minutitos Yo creo que está Bastante bien Y por eso vamos a avanzar Un poco Por aquí no continúa Si vamos ¿Tabulador era mapa? Anda mira Mapa Bueno nosotros Aparecimos creo que Abajo a la izquierda Dragón No hemos visto ninguno No sé Ya miraremos Yo no vi ningún dragón Creo que ya hay que ir para allá Que no sé lo que nos esperará Como somos una chica rara Tenemos las uñas pintadas Vale Se han currado la mano un poco La linterna no se la han currado mucho Pero mejor porque En el primer juego Era no sé Un palo raro Y aquí ya es una linterna En condiciones Y encima con una mano Se ve como una nieblilla Si veis que voy lento No es lag Es que va así Porque es así Y si corro ya Sería así Bueno aquí sigue habiendo camino Pero prefiero correr Andar un poco Cuando ya la batería vaya un poco baja Ya lo ponemos diferente Y tengo varios vídeos que tengo que editar Pero Es la pereza La pereza La pereza Mucha pereza Popet y oigo pájaros de fondo Y es de noche se supone O está el cielo verde Bueno la historia no la he traducido Cuando edite a lo mejor Traduzco la nota esa rara Pero Pero no creo Ni una pokeball Ni una nota rara ¿No? ¿No? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? Bueno pues sigamos Ahora que encontrar algo Voy a correr un poco Ya no hay camino Ah no sigue por aquí No espera Mejor vamos allá enfrente A ver si hay algo A ver si nos encontramos Con otro camino Porque no quiero avanzar por allí Me da un poco de mala espina No sé por qué No hay camino todavía Qué susto me ha dado Su maldita respiración Tío ¿Esto es un camino? Sí parece un camino Pues vamos por aquí Y me ha mandado un whatsapp ¿Cómo no? Bueno en ningún vídeo Me ha mandado un whatsapp Pero parece que hoy sí Que hoy volvemos Para atrás Creo que este era el camino Malo ¿Eh? No sé yo He visto algo en la unión Creo que sea niebla De esa rara Estoy un poco nervioso Parece que en el capítulo de hoy No encontraremos ningún bicho Ni ninguna pokeball Ni ninguna nota Como en el primer juego Las pokeballs son un poco pequeñas Las notas no sé Tienen que agrandarlo Tío si es bastante simple Me imagino agrandarlo un poco O lo habrán hecho así Para no encontrarlas Así que los juegos Las pokeballs Son más grandes Que el personaje Bueno en el juego De pokemon antiguo Y Por lo menos aquí Creo que Podrían haberlo hecho Un poquito más grande ¿No? No sé Es que por lo que he visto Son bastante pequeñas Veo algún vídeo Que otro De este juego Pero no vi nada Cinco minutitos De vídeo Solo vi La mayoría del vídeo Que vi Estaban andando Y vi que se encontraban Con una bola rara Como en el primer juego Un pokemon bola raro Tío Acabo de escuchar Un susurro Tío pero un susurro Entrecortado Un pájaro Muy normal ¿No? Un pájaro Si de repente Estamina Tengo 101 Pues vamos a correr Me salí del camino No sigo por aquí Ya sé que el capítulo De hoy Será un poco aburrido Por favor Encontrar algo Aunque sea No sé Un pokemon A pokebola O no sé Lo que sea Por favor Algo Algo Lo que sea Tío Yo aquí No veo nada Ni una pokebola Ni nada Por eso Vamos a correr Ya dejaré De tanto Quejarme Y vamos a correr A buscar algo Ya me Ah no Está por aquí El camino Siempre un like Mola Y le podéis Dar al botón Y subiré El próximo capítulo No sé si poner Reto de likes Ponedme en los comentarios Si queréis que en un futuro Haga retos de likes Esos tontos Que a mí no me gustan Pero La gente los utiliza Pero yo si quiero Subo vídeos Y si no No Es que así es No Retos de likes Pero si queréis Retos de likes Pues retos de likes No veo nada Ni un bicho Ni nada ¿Qué es esto? Tío Es que es un camino Infinito El mapa Es que se lo han Currado bastante No hay nada Pero nada De nada ¿Qué es esto? Tío ¿Qué es esto? Voy a ir ahora A la derecha Vale Más susurros raros Que no se le entendía De lo entrecortado Que está Eh Veo algo allí Veo maldita Algo allí Tío He visto algo allí Y era un asco Banco Tío Bueno Creo que aquí Vamos a dejar El capítulo De hoy Y Adiós Hasta el próximo Fideo Bueno Primero Vamos a guardar F5 Clic To continue Y Adiós Hasta el próximo Fideo Si veis un Menú raro Es Para darle Al menú De inicio Y Adiós